Buenas noches, damas, caballeros, señores, niños, niñas, su santidad, el Papa, Mario Bros y Urnazgul. Buenas noches a todos. Con todos ustedes, el reino Rinaldo. ¡Oh! ¡Toca bien! ¡Muy bien! ¡For me! ¡For me! ¡Chantan, chantan, 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 chantan! ¡Pibotitos! ¡Eh! Haz una mierda con un látigo por ahí, ¿eh? ¡Que es Queen! Un poquito de... ¡Que estamos nosotros! ¡Venga! ¡A la puta calle! ¡Hala! ¡Hombre, ya pejones! ¡Hombre, ya pejones! Ha pasado un año ya, desde el año pasado, y otra vez la Navidad con los renos y con Santa Claus. Paranos, Paranos, ateos e hijos de Satán, se vuelven tiernos también. Y celebran que nació el niño Jesús en Belén. ¡Escucha, José! ¡No te digo de broma! ¡Te han puesto los cuernos con una paloma! En Navidad Todos nos ponemos finos En Navidad A turrón y langostinos En Navidad Todos nos damos abrazos En Navidad Incluso Aliens y Predators En Navidad Queridos Reyes Magos Yo pedí un Dual Rectifier Y no esta puta mierda De calzoncillos dangayers La cesta del curro a tomar por el culo Solo viene un Christmas Adiós al Jabubo Saltos de esquí el día uno Pa' pasar el resacón Chupito de tres en uno Para pasar el roscón En las campanadas sale una mongola Que salgas a brinda enseñando una lola Hazle al pavo un buen fish food king En Navidad Pelis de Macaul y Culkin En Navidad Colesterol en tus venas En Navidad Por no hacer caso a Perulena Con Danacol En Navidad En Navidad Reserva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Navidad come como un anaconda sin masticar, dale fuerte a la zambomba en Navidad.